Buenas tardes a todas y a todos. Hoy sin duda espero que después de la votación vamos a dejar un precedente muy importante a nivel nacional, como la primera legislatura que está tomando partido en un tema tan sensible para la sociedad como lo es la violencia intrafamiliar. Que tanto ha lacerado a nuestra sociedad últimamente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, señoras y señores, antes de que este pleno deliberativo decida aprobar este dictamen con minuta de decreto, quiero agradecer a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Al personal técnico y jurídico que participó en los trabajos de análisis y discusión de la iniciativa que seguro aprobaremos hoy. Es una iniciativa que se ha venido trabajando desde antes de la pandemia. Tuvimos muchos temas con el impacto presupuestal en los municipios. Se tuvo que hacer una modificación previa a la Ley de Seguridad Pública para poder llegar a este punto. Quintana Roo tiene siete declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres, emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, entre ellas la del municipio de Benito Juárez. El día 9 de diciembre del 2020, este pleno deliberativo aprobó de manera atinada el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo hiciera un respetuoso exhorto a los 11 ayuntamientos del Estado para que sus presupuestos de egresos del año fiscal 2021 destinaran un presupuesto suficiente para fortalecer a los grupos especializados en atención a la violencia familiar y de género, GIAVIF, con la intención de reducir los casos de violencia de género ocasionados por el distanciamiento social. Con la aprobación de este dictamen, se pretende cumplir con algunas de las recomendaciones establecidas en las declaraciones de alerta de violencia de género, ya que la misma establece que los 11 municipios cuenten con un área operativa administrativa especializada para la atención a la violencia contra la mujer y la familia, a cargo de una persona titular que cuente con el perfil idóneo y acorde a la materia y con el nivel jerárquico necesario proporcional a la estructura de la dependencia municipal que le permita cumplir con sus funciones sin estar supeditado a la determinación de las demás áreas de dirección, debiendo a tal efecto reglamentar su funcionamiento y por tanto cumplir las recomendaciones hechas por las alertas de género. También se establece homologar los protocolos policiales de actuación del GIAVIF y se propone la realización de programas de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos para elementos activos en los cuerpos de seguridad pública. Como legislatura debemos de asumir la responsabilidad institucional que nos corresponde de legislar con perspectiva de género para que las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública tengan el respaldo jurídico necesario y puedan profesionalizar aún más su actuación, ya que es un clamor de la ciudadanía y sin duda será el parte de aguas para que otras legislaturas hagan lo propio. Quiero hacer mención muy especial a dos personas que fueron parte del equipo en un inicio, quienes tuvieron básicamente toda la idea, toda la estructura, a la licenciada Caro Torres y al licenciado Eduardo Azahí. Gracias por haberse acercado y siento que hoy vamos a hacer historia en Quintana Roo. Gracias compañeros diputados.